hola cómo están todos ustedes espero que se encuentren muy bien el día de hoy bienvenidos a un día más en mi vida un día de casi les puedo decir de limpieza profunda tenía muchas cosas pendientes por hacer y me dije a mí misma más vale que lo hagas antes de que se termine el año porque estábamos a sábado y era día 30 entonces dije vamos a empezar el año si dios quiere con la casita limpia y pues si lo logramos estaba en friega yo terminando aquí todo este garrero porque nada más lavo les confieso que yo en veces nada más la voy a viento pero dije no ya ponte las pilas gabriela y ponte a doblar todo este mendigo garrero que te cargas y si había bastante separó toda la ropa y pues cada quien guarda lo suyo ya nada más yo me encargo de lo de mi esposo y lo mío para los que me miran de tiempo antes tiempo atrás sabrán que yo todavía no tengo mi clóset espero muy pronto si dios quiere este ya tenerlo porque me fastidia andar batallando con la ropa y luego a veces ni sé ni qué ropa tenemos y ya andamos batallando pero bueno me puse a separar todo este garrero a mí no me gusta lavar con la ropa revuelta me gusta separar todas las garras solamente dejo la ropa junta en la que es la que usamos a diario pues esa si la meto toda revuelta pero pues lo blanco no lo mezclo con lo de color pero lo demás si se va todo revuelta porque es la ropa de andar este pero bueno no les voy a hablar tanto de robo porque este vídeo no se trata de rutina de lavado sólo nada más quería dejarles saber y estos cuatro canastos me dan me han sido bien útil este están bien padres porque allí divido la mayoría de la ropa que yo tengo y este ya ni me acuerdo que les iba a decir pero sí pues sido nuevos por aquí los invito a que se unan a nuestra familia y ayudarme a que mi canal pues siga creciendo poco a poco aquí me voy a poner a lavar todas las toallas porque luego nos bañamos y yo no sé si ustedes pero estos huercos cada que se bañan usan una toalla yo no sé ustedes y déjenme también decirles que estos contenedores me han sido bien útiles hasta ahorita todavía funcionan muy bien me encantan y lo bueno que tengo ahí otros por si se acaso se me llegan a quebrar pero ojalá que no entonces pues si déjenme los dejo aquí con un poquito de mi rutina de y dejé lavando esa ropa entonces me pasé para lo que era pues la cocina un día antes en la noche no habíamos limpiado la cocina porque yo ya sabía que quería darle una buena limpieza y si oigan ya tenía yo creo bastante no sé cuánto tiempo pero ya tenía bastante que yo no limpiaba así la cocina este a pesar de que no la tengo todavía completa pero es un desastre entonces me imagino y pienso el día si dios quiere que la llegue a tener completa cómo me va a ir si así me cansé únicamente limpiando pues lo que son los cajones de abajo ahora imagínense cuando tenga todo completo pero bueno vamos a dejar la huevonera por un lado y pues aquí me puse a lavar todo este trasterío a la mejor mi voz se oye media rara porque sigo mala este esta enfermedad no se quiere ir de la casa por más que la corra no se quiere ir pero bueno y tal vez vayan a decir que ando toda fodonga así ando toda fodonga porque a mí me gusta hacerme que hacer lo más cómodo que yo pueda andar aquí me puse una playera de mi esposa y ando con un pantalón de pijama pero bueno vamos a dejar eso por la paz aquí me puse a limpiar todo este un poco la mesa y esos chocolatitos me los estuvo regalando mi esposo junto con una cadenita y unos aretes le digo yo déjenme me salgo un poquito del tema le digo yo que no es bueno para las sorpresas porque pues precisamente ahorita que estoy grabando mi voz en este en este vídeo pues estoy en mi día de cumpleaños entonces le digo yo el por qué me regalaste eso si todavía no es mi cumpleaños pero dijo yo ya te lo quería dar pero bueno vamos a seguirle aquí les digo él no es bueno para darme las sorpresas pero ni modo este aquí me puse a limpiar bien bien mi estufa porque estaba pobrecita yo dije yo no quiero que mi estufa se me dañe porque pues no le digo a mi esposo para aquí que yo tenga mi cocina lista mi estufa ya no va a servir y pues va a haber que gastar en otra pero no dije muévete gabriela y limpiá la bien limpiada con lo que tú ya sabes que se va a limpiar y si me puse en friega limpiarla y lo logré quedó bien limpia hasta yo como que me enamoré más de mi estufa porque la dejé súper limpia como si hubiera estado nueva aunque ustedes no me lo crean pero o ya era que estaba muy sucia y no le miraba bien a bien el colorcito pero si aquí ustedes no no miraron todo lo que yo hice aquí limpiándola pero si la limpie le metí un cepillo de dientes a cada agujero que tiene ahí la estufa y la dejé bien limpia la desconecté porque dije me va a dar toques y luego a las parrillas les estuve poniendo este producto que estuve comprando en el dólar trim y voy a ser bien sinceras no lo recomiendo porque no limpió como yo quería entonces yo tenía otro poquito del de otro que yo tenía de walmart que ese sí es el original no recuerdo el nombre creo que se llama easy off no estoy muy segura pero tenía un poquito de ese y le estuve poniendo arriba de toda esta espuma y si ayudó bastante o sea como que le ayudó al del dólar trim tal vez ustedes ya lo han usado y a ustedes si les funciona pero les digo o sería que mi estufa estaba muy cochina o sería que el spray no funciona o lo tenía que dejar yo con tiempo con más tiempo pero la idea fue que pues si limpió si me dejó mi estufa limpia entonces pues yo no les recomiendo este porque a mí en lo personal a mí no me gustó si alguien de aquí lo ha usado y gusta dejármelo saber si les funcionó pues yo los escucho dejé remojando todas esas parrillas y me vine para la sala y sacudí un poquito los sillones los sillones no los no los quité los cojines solamente nada más así pero si di una buena limpiada limpie los abanicos limpie abajo los sillones pero les digo no les grabé todo pero los sillones y los moví sacudí la mesita pero la mesita no tengo nada solamente la tengo allí porque este me estorba en el cuarto donde anda mi esposo trabajando y lo que es el mueble de la tele también lo sacudí pero pues les digo no estuvieron al tanto porque pues o grababa rápido o limpiaba rápido y aquí la estufa si les mostré la moví porque pobrecita ni se podía mover de tanta grasa es decir como no tiene la campana les digo como pueden ver no tengo los cajones de arriba entonces eso hace que huele mucho la grasa y aquí ya por último me puse a poner las rosquitas o las tapitas no sé cómo se llaman y luego me fui a limpiar el refri el refri no fue limpieza profunda porque no lo limpió a profundidad así vivo yo limpiándolo por encima solamente lo limpia así porque pues tenía que echarle mandado es que si lo limpio a profundidad tengo que desarmarlo desarmar los cajones desarmar los vidrios y es un lío dije si me pongo a desarmar yo este refri voy a perder tiempo y no es lo que quiero este entonces pues lo limpie más o menos así y tal vez vayan a ver que estoy usando el mismo mendigo trapo rosa pero lo estoy enjuagando oigan porque yo ya tenía muchos de esos y mi esposo me los ha ido usando y usando y pues yo los tiro porque los anda usando donde está trabajando y pues no los voy a estar lavando entonces se me terminaron mis trapitos entonces dije este vamos a usarlo en la mayoría de la casa no se crean nada más en lo que es aquí y pero si lo estuve lavando para que no vayan a pensar que no lo lavé y que es el mismo cochino y luego ya volví a venir aquí a lo que es a limpiar las parrillas y las estuve limpiando con el agua bien caliente bueno no las estuve limpiando nada más estuve quitando toda la espuma con el agua bien caliente pero pienso yo que tal vez si usara una llave a presión le va a tumbar todo o si la tallara porque le quedó bien poquito sucio no le quedó mucho y lo único que me gustó de ese spray del Dollar Tree es que no huele feo o sea no no me dio la tos con él porque con el otro no hombre oigan huele pero bien feo se apesta toda la cocina y ahí traigo a todo mundo tosiendo y ahogándose porque ese huele bien feo pero bueno ya quedó lista la estufa ya prendió porque cuando la lavo así no prende y aquí pues sigo con el refri ay no ay no ando toda fogonga y toda por encalafregada pero pues ni modo ya para que me arrepiento para la otra no me vuelvo a poner estos pantalones ni esta playera pero bueno aquí también el refri estuve tirando unas cositas que ya no servían y estuve limpiando bien la cafetera porque le hacía falta una buena limpieza ando buscando una como un vasito de los que la limpian pero nomás no lo he encontrado voy a seguir buscándolo y esta la compré bien barata en la Walmart me costó uno y algo estaba en oferta por todas las cosas de navidad y dije déjame me la llevo de una vez y pues sí aquí la tengo y la puse por un tiempo porque pues si tiene las letras de la cancioncita de navidad pero bueno este es mi pedacito de mi café de mi área de café únicamente tengo esto y no me gusta adornarlo todavía porque mi espacio pues está bien reducido y luego yo no batallo porque yo sé cómo hacerlo pero como los huercos que se hacen su chocolate su café ellos andan batallando y pues les evito la batallada porque luego me destruyen todo aquí me puse a limpiar mi mesita y estaba a punto de decirle a mi esposo vamos a empezar a hacer la mesa de otro color pero dije pues cálmate porque no puedes hacer todo al mismo tiempo es que la quiero pintar de otro color pero pues yo creo que no lo puedo hacer todo al mismo tiempo ya casi estaba por terminar me puse a barrer no sé si les dije que limpie los abanicos también sí creo que sí les dije moví todo porque le hacía falta tal vez ustedes no lo miraron porque les digo que luego mi vídeo se hace bien largo pero sí aquí yo creo que ya nada más de mirar me canso y mi esposo anda entrando y saliendo entrando y saliendo y le dije te quedas afuera o te quedas adentro pero pues andaba haciendo su trabajo en el cuarto para donde vieron que se metió ese va a ser el cuarto de nosotros y entonces anda con lo del baño todavía para ahorita que ustedes van a ver este vídeo ya le dio un avance bien avanzado a lo que viene siendo el baño pero poco a poco se los voy a ir mostrando y aquí se escucha un estornudo porque Sebastián y Ceci están conmigo aquí en el cuarto y tal vez escuche unos gritillos o audios de teléfonos donde están jugando pero bueno aquí me tengo que descalzar porque si yo sigo trapeando con mis guarachitos que traigo me voy de puro fundío ay no y diría mi mamá y luego no tienes Gabriela este sí si yo trapeo con mis crocs me caigo oigan porque ya están bien resbalosos pero es que están bien cómodos yo no los cambio por nada del mundo me encantan por eso aquí me ando descalza a la hora de trapear y también déjenme les comento que este trapeador me encantó voy a tener que comprarle la base porque esta se está haciendo un poco feita pero le hallé la forma de trapear y si ya se fijaron que trapeo casi sentada digo porque trapeo bien agachada es que siento que si me enderezo no trapea bien pero sí a mí ese trapeador me estuvo encantando porque le hallé la forma y aquí está ángel que quiere prender su aire de la ventana que porque tenía mucha calor y sebastián ya está sentado aquí porque les dije que me hubiera limpiar el cuarto de ellos y se salieron entonces pues sí allá va mi hermano porque quién sabe que se le perdió en el refri y allá va para afuera les digo que yo hago mi quehacer bien a gusto cuando está la casa sola únicamente estoy yo porque miren ahí viene Cecilia y no me acuerdo qué cosa quería o sea ahí viene mi esposo otra vez ay no les digo que yo hago mi quehacer trapeo barro lavabas hijas de todo cuando estoy sola ando bien a gusto porque no me están molestando me dejan concentrarme y no andan pase y pase como mi marido que anda pase y pase y le dije no andas mojado de tus pies porque si andas mojado de tus pies me va a hacer un cochinero y no no andaba mojado este pero bueno dijo es que pues qué quieres que haga ando trabajando y pues sí es entendible pero bueno aquí sigo con la trapeada y trapeé ahí viene otra vez nombre hasta me quedo pensando digo cuántas veces no pasaría pero bueno aquí estoy en lo último de trapear aquí la sala y la cocina para que ya quedara listo y sí lo dejé a mi manera bien limpio y nombre es que si estaba bien cochina la casita les digo que como yo todavía no tengo afuera cemento o pavimento o piedritas o zacate todavía no sabemos bien cómo vayamos a tener afuera entra mucha tierra entonces yo tengo que andar siempre con la escoba o con el trapeadorcito o con un trapito porque pues sí miren ando en friega les digo que casi me acuesto a trapear porque no sé por qué será que porque el trapeador también está muy chiquito y aquí este tampoco les enseñé pero moví el cuarto pero es que si les hubiera enseñado nombre andaba como una loca porque no sabía ni cómo entonces aquí este por fin logré más o menos acomodarme porque ese mueble que están viendo ahí donde estoy yo ya me tiene hasta el gorro me estorba pero no lo puedo sacar porque pues donde guardamos las garras aquí me puse a dar bien una trapeadita y les digo a Ceci ya le estuve poniendo su peinadorcito bueno es su escritorio pero yo se lo hice peinador para que ella tuviera a donde guardar sus cosas y estuviera ahí porque ella ya anda con su sus cremas de cara y sus maquillajes y cosas así este y pues aquí está mi cama les digo quedó bien chiquito el espacio tal vez para los que son nuevos se van a preguntar por qué duermes con tus hijos pero sí la razón es porque no tengo cuarto todavía yo estoy aquí de metiche en el cuarto de ellos pero bueno y aquí me puse ya para terminar eché bastante la isol dije no le hace que se termine ni modo la idea es de que se vayan todas las bacterias porque ya les dije y todavía a esta semana van a ser tres semanas y nosotros todavía seguimos malos se nos va y nos regresa la gripa no sé la razón este solamente sé que va y viene le gustó estar estarse con nosotros pero ojalá muy pronto si os quiere se nos desaparezca aquí me puse a trapear el pasillo y el cuarto ese que está allí es de ángel no lo limpie porque él se ha encargado de limpiarlo y si él no lo quiere limpiar él es el que va a estar en su cochinero pero si ando atrás de él cada rato y pues se ven igualmente si no lo limpian pues ahí que se estén en su cochinero aquí me puse a echarle bastante la isol a toda la sala también a las paredes a las cortinas a todo porque ya iba a terminar y ya ando hasta cansada de hablar pero bueno espero que este video les haya gustado que hayan llegado hasta acá hasta el final y si son nuevos por aquí y les gustó mi contenido aunque haya sido este vlog pues te invito a que te suscribas y que nos regales un like entonces hay tosío Cecilia nos vemos hasta la próxima miren de 7 cuarenta y tantos a 7 cincuenta y tantos todo el día casi limpiando Chau Chau